Vamos a irnos a más noticias, muchísimas gracias por compartir, dale manita arriba, comparte y suscríbete a este canal, fíjense bien, el día de ayer fue tendencia nacional, militantes del PRI se lanzan contra el PRI y el PRI se queja de que el PRI mandó a sus manifestantes ¿Cómo? Ya no entendí, me estás diciendo que existe un multiverso en el que el PRI se queja del PRI, pues eso parece, el día de ayer los contrarios, las personas que quieren ocupar el cargo de Alito Moreno en el PRI, un partido que cada vez está más agonizante, está en agonía igual que el PRD que ya perdió un bastión, en donde ya perdió el registro en un estado, se me fue el dato Pero lo importante es que el PRI está agonizando, de las 15 gobernaturas que estaban en disputa, no ganó ninguna, por lo cual los simpatizantes del PRI se manifestaron en las instalaciones del PRI para pedir la renuncia de Alito Moreno Y pues se llevaron a cabo actos vandálicos, así lo señaló Alito Moreno, dirigente actual del partido y ex gobernador de Campeche y amigo íntimo de Pampechañando y de Elisebrio Fernández Pues demandaron la salida de Alito Moreno, quien no logró ninguna gobernatura para el tricolor Las mentiras, aunque tengan patas, tarde o temprano cojean Se los digo en serio, porque qué es lo que decían los medios de comunicación, que ya no se acuerdan Oigan, pero qué están peleando PRIistas, qué pelean, si que no al PRI le ganó a Morena, qué tonto es el presidente Les ganamos, así dijeron después de las elecciones del 6 de junio del presente año 2021 Que el presidente había perdido todos los bastiones, que el país se había inundado del tricolor Que no eso era lo que estaban afirmando Y el presidente en la mañanera los desmintió Pero ellos se seguían montando en su macho de que les ganamos la mayoría No ganaron la mayoría absoluta, nunca la tuvimos No, pues tiene mayoría calificada No ganaron ninguna gobernatura Es que Morena no ganó las 15, solo ganó 11 de 15 No manches, en serio, de verdad Y se ven desesperados Se están viendo muy desesperados El PRI no tiene otra salida, más que obviamente va a desaparecer El Partido Revolucionario Institucional está destinado a desaparecer Ese maldito dinosaurio que nos hizo daño durante décadas Ahora se hacen las víctimas Veamos la reacción de Alito Moreno Uno de los amigobios de Pampechaniando Porque lo admira mucho, Pampechaniando admira mucho este tipo Y pues hace 3 horas Alejandro Moreno señaló lo siguiente Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Y vamos a analizarlo poco a poco a detalle Buenos días, la tarde de ayer se suscitaron hechos lamentables y sumamente reprobables Un comando armado que tiene secuestradas las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Bajo las órdenes de la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz Se desplazó a la sede del PRI de la Ciudad de México para atacar sin piedad a militantes PRIistas Los atacantes no eran civiles, ni militantes PRIistas Eran personas capacitadas en táctica de ataque Que con palos, pistolas, petardos agredieron a mujeres, jóvenes y niños inocentes Ajenos totalmente a esto Quienes trágicamente resultaron lesionados Y que ya se encuentran recibiendo la atención médica correspondiente Saben que soy un político que pone por delante el diálogo La construcción de acuerdos y el consenso Nunca estaré del lado de la violencia Pero mucho menos la vamos a solapar La militancia PRIista no es tonta El día de hoy quedó evidenciado Que el supuesto movimiento Que la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz se encabezan Es todo menos PRIista Las imágenes lo demuestran La cabecilla es una infiltrada al servicio de Morena y de sus aliados En este momento están circulando en las redes sociales infinidad de videos En donde la señora Nayeli Gutiérrez Respaldó a las candidatas y candidatos de Morena y de otros partidos En la pasada contienda electoral Un PRIista verdadero sería incapaz de prestarse a eso que hicieron Los intereses de la dupla Gutiérrez Ruiz No responden a los intereses ni de la militancia ni del PRI Ni mucho menos a los de México Ningún ciudadano de bien validaría este atentado contra personas Que pacíficamente estaban reunidas Como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Exigimos a las autoridades de la Ciudad de México Y a la Fiscalía General de la República Que atraigan este caso Es necesario dar con los responsables De lo que a todas luces fue un atentado político Y dejar caer todo el peso de la ley Tope hasta donde tope Durante la madrugada Hasta hace unos minutos Acompañé a las familias de Francisco Ramírez De Edmundo Errat Que por cierto Es un joven de 20 años Que tiene un balazo en la espalda Y que está en riesgo su vida Y que se está atendiendo el día de hoy Y si sucede algo trágico Única y exclusivamente será responsabilidad De la señora Nayeli Gutiérrez Y el señor Ulises Ruiz Que en una actitud criminal Permitieron que se lastimara a la militancia priista También acompañamos a Lorena Díaz A Jorge Armando A Alan Coronel Y a Jorge Gutiérrez Todos lesionados por este comando armado Pude sentir el terror y la preocupación De sus padres y madres Ningún mexicano Debería pasar por este trágico momento Por ello Agradezco las muestras de apoyo De todo el priismo nacional De la militancia De sectores y organizaciones De nuestro partido De los comités directivos estatales De los seccionales Pero sobre todo De la ciudadanía en general Hoy Verdaderamente es lamentable Que las autoridades no hagan su trabajo Tienen hasta el día de hoy Encadenado el Comité Ejecutivo Nacional Privando de su libertad A mujeres y hombres Que están al interior De nuestro instituto político No podemos permitir Que esto suceda A toda la militancia La convoco A repudiar dichos actos A repudiarlos Y a no permitir Que estos que se dicen ser priistas Que no lo son Lastimen al interior A nuestro partido Y le sigan haciendo el juego A Morena y al gobierno Con querer pretendernos dividir Al PRI Y a nuestra coalición Va por México No lo van a lograr Aquí estamos firmes Y de pie Aquí está el PRI Trabajando con su militancia Vamos con todos firmes Y de frente A defender a nuestro partido Y a defender a México Les informo Que el equipo legal Del partido revolucionario Institucional Respaldará las denuncias De los militantes lesionados Y dará Seguimiento al proceso jurídico Esto no puede quedar impune Tendrán que responder Ante las autoridades Y de eso Y de eso Me encargo yo Vamos todos los priistas A darle hacia adelante No permitamos Que estos criminales Con esa actitud Pretendan Seguir Dividiendo a nuestro partido Repudiémoslo A donde vayan No les demos cabida No les demos tregua Porque quienes hicieron eso Al PRI Ni quieren al PRI Ni quieren a México Aquí estamos firmes Siempre viendo hacia adelante Ni un paso atrás Vamos con todo Vamos a defender al PRI Vamos a defender A nuestra militancia No nos van a callar Y vamos con todo A señalar Que hoy Pareciera Que las autoridades De la Ciudad de México Las autoridades Encargadas De impartir justicia Solapan Permiten Defienden Y protegen A estos delincuentes Criminales Que lastimaron Y lesionaron A nuestra militancia Priista Les seguiremos informando Estaremos firmes Y hacia adelante Y estaremos junto a ustedes Siempre Apoyando a los priistas Y a todos los mexicanos Muchas gracias Pues a mí me sorprendería Dice Pues no quieren al PRI Ni quieren a México Pues yo me pregunto ¿Qué persona va a querer Un partido que saqueó Tanto a México? Pero bueno Así las cosas Con Alito Moreno Dice que Él va a defender Al PRI Como un perro Donde escuché Esa frase Tan célebre Antes Pues bueno Ya sabemos Típico de los priistas Y bueno Culpa a Morena De todos los Acontecimientos Suscitados En los edificios Del Partido Revolucional Institucional Pero bueno Ni renovándose Ni cambiándose el logo Ni poniéndose PRI Van a Pues a ganar Ya El PRI es un Es un partiducho Muerto Ya es un partido Satélite Ya nadie lo toma En cuenta Y pues La cero seriedad Que tiene todo esto Es verdaderamente Inverosímil Pero bueno Aquí están Las noticias Que yo aquí Voy a estar dando ¿Suscríbete al botão ¡Gracias!